Muy buenas, 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 abuelitos, digo, amiguitos. El día de hoy les voy a mostrar cómo desbloquear a nuevo su asa. Bueno, primero que todo, tienen que ir al traspaso. Sí, 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 oh, oh my god, no salía. Aquí está la mena de hoy, ya lo peguen. Sí. Tadam, 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 tadam. Aquí, voy a tener lanzando control, ya que voy a lanzar, ya que voy a completar. Y lanzan hasta que le salta la mena de allá. Ya se pueden desbloquear al jugador. Ya se pueden desbloquear al jugador. Pues no sé si esta en su balsa venga con técnica, pero me toca probarlo. Aunque yo ya tenía mi samurái, pero bueno. Listo. Y ahora, pues si ustedes lo quieren mejorar, o ya lo quieren, pues lo mejoran. Ahora, aquí está. Como podemos ver, es un jugador bueno. Sí. Pero no idea si viene con técnica. Lo voy a mejorar un poquito. Ojalá venga con técnica. A ver, a ver, a ver dónde está. Dónde está el señor juvenil. Aquí. Lastimadamente, no tiene técnica. Pero como su balsa tiene miles de técnicas. No sé si están por sus cuchillos. Pues bueno. Bueno, amiguitos. Gracias. 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 Gracias.